Sinaloa Los retenes que a diario ponen A los que llaman fantasmas En noviembre 889 Carretera Nuevo Mundo A Salome, Félix, Ortiz Quisieron borrar el mundo Iba contento en su camioneta Estudó hasta el año 90 No imaginaron los malhechores Que era un muchacho de cuenta Salome, Félix, tenía problemas Y no se quiso parar Los asaltantes abren el fuego Para poderlo matar Salome, Félix, piso hasta el fondo El gas de su camioneta A la pasada quedó graniza Con balas de mentalleta Diosito santo, tú bien lo sabes Yo no soy ningún cobarde Sácame de esta para evitarle Otro dolor a mi madre Es un milagro Dijo sonriendo Dijo sonriendo Contento, aunque lo sufrimos Yo de la muerte ya oía sus pasos Yo pensé aquí nos morimos Ponga cuidado Quien haya sido Buena bronca tiene encima Salome, Félix, diario pregunta Quiere sacarte la espina Quien haya sido Gracias por ver el video.